Buenas tardes lectores de Facilware, voy a haceros un pequeño vídeo para guiaros en vuestros primeros pasos si no lo habéis hecho nunca todavía, para comprar un videojuego de importación webs útiles, como saber que trae tu idioma y bueno, vamos a empezar ¿Cuál es el problema? Que la industria nos tiene puestos el sello de tontos, aquí a los españoles en particular en otros países creo que también, pero bueno, nosotros no somos menos y somos un país en el que ganando más o menos tres veces menos que en otros países como pueden ser Reino Unido u otros países nórdicos nos ponen los juegos muchísimo más caros, casi el doble de entrada, unos 20 euros, nada más salir del videojuego a la venta y luego encima además, con el paso del tiempo, van bajando mucho más lentamente su precio yo he llegado a ver durante los dos primeros años o así el videojuego Little Big Planet de Play 3 a 12 euros en Reino Unido y aquí seguía a 70, es de coña y como es, hay montones de ejemplos entonces eso, si esta Navidad quieres comprar algunos videojuegos pues te animo a que los compres de importación yo te voy a hacer una recomendación de páginas web, tiendas buenas y otra página en la que poder asegurarte si trae tu idioma en Play 3 al menos, que es donde tengo yo experiencia la gran mayoría de las veces trae nuestro idioma español tanto subtítulos como audio vamos a empezar ¿Cuál es la web que más recomiendo yo? VladDVD.com Tarda muy poquito tiempo en entregar no como Zavi, que en realidad es otra que recomiendo pero Zavi puede tardarte fácilmente 3 semanas en traerte el juego a veces te olvidas ya de que lo has comprado y de repente un día, de sorpresa lo tienes en el correo de coña ¿Qué tiene VD Bueno Zavi? que cada lunes suele hacer un descuento del 80% en una selección de un par de títulos de cada plataforma en ese aspecto está muy bien pero tarda muchísimo tiene fama de tardar muchísimo en enviarlos por un lado estaría Zavi por el otro lado VladDVD antes tardaban 2 días, 3 días en enviarlos hace un par de años era una maravilla ahora suelen tardar una semana aun así son recomendables tienen precios muy competentes VladDVD.com luego tendríamos otras 2 páginas web por si queremos indagar un poquito más que suelen JuegosRebajados.com y JuegosAlMejorPrecio.com que suelen estar dedicadas nada más que a buscar los mejores precios aquí te aparecen webs como Play.com, Zavi, TheHat también es buena aunque las más interesantes suelen ser estas dos ya os digo, VladDVD y Zavi VladDVD la comento además porque no suele venir no suele venir en los comparadores por algún motivo pero es muy buena es en la que más juegos he comprado yo decenas y bueno, estas dos webs os ayudarán a encontrar buenos precios como podemos ahora asegurarnos de que el juego que vamos a importar trae idioma español que por el motivo que sea las webs no lo suelen poner aquí tú te compras en un charted 3 no te dice por ningún lado el idioma te suelen decir como mucho que trae inglés y punto un charted ya os digo yo que no va a traer porque el 2 tampoco lo traía el español pero bueno como lo aseguramos en el famoso blog elotrolado.net vamos a la sección de índice de foros creo que para verlos tienes que estar registrado bueno, como sabrás es gratis índice de foros Playstation 3 juegos y hay un post muy bueno llamado lista de juegos importación en castellano prueba a buscarlos prueba a buscarlo en google a lo mejor no te hace falta estar registrado bueno, a mí me saldrá porque estoy registrado me lo clara pum pum le das y tal aquí los usuarios mismos van cada cierto tiempo añadiendo según van saliendo los juegos pues los que van saliendo y te dice la versión Estados Unidos la versión Europa que suele ser bueno japonesa Asia Reino Unido vamos a ver por ejemplo lo del Uncharted 3 nos vamos a la U que esto está en orden Uncharted 3 PAL UK que suelen ser los que nos venden en Vlad VD y en Zabi ¿eh? PAL UK de Red United Kingdom Reino Unido Uncharted 3 Uncharted 3 PAL UK aquí lo pone UK Europa voces y textos en inglés confirmado sí yo os lo dije no traer español PAL UK bueno otros juegos yo que sé Tekken 6 Asia voces en inglés textos en castellano sí Tekken 6 PAL UK voces en inglés textos igual pero vamos y así podéis consultar el videojuego que os interesa a vosotros ¿eh? ya os digo que la mayoría suelen venir en castellano Killzone 2 Asia completamente en castellano sí PAL UK completamente en castellano voces y textos sí UK el 3 también todos los de Rockstar los GTA suelen venir también en castellano eso ya con el tiempo te vas dando cuenta pero siempre es bueno venir aquí y confirmarlo cuando alguien cuando esté confirmado por ejemplo te dice confirmado sí dice totalmente en japonés ¿está confirmado? sí está en zona de Japón si te dice que no es que no no está confirmado ¿eh? puede decir totalmente en inglés pero no está confirmado entonces es que aún no se sabe ¿vale? tiene que estar confirmado y luego te fijas aquí sus características de idioma y de eso se trata ¿vale? y eso y y así compráis y os ahorráis un buen un buen dinerillo porque la diferencia de precios suele ser brutal ¿eh? lo sabéis bastante bien seguramente seguramente pues nada espero que os haya sido útil conocer estos enlaces que seguramente muchos de vosotros ya los conocíais y que no estuvierais familiarizados con el mundillo de la importación pues que os que os anime que os animéis que además es lo que hay que hacer comprar de importación para ver si un toque de atención a la industria ¿no? aunque creo que de poco vale con esta gente pero bueno venga un saludo lectores de Facilware que os vaya muy bien felices fiestas